después de que snk diera a conocer un tweet en donde anunciaba que estemos atentos, ya que el octavo teaser trailer estaba al caer, dos horas después este mismo ya salió, y reveló a tres nuevos personajes, para sorpresa de muchos, ya que no esperábamos el trailer tan pronto, el séptimo fue hace unos pocos días y el mismo mes, muy bien, empezaremos a analizar este octavo teaser trailer del KOF XIV, el primer cambio que notamos es que el anunciador de los anteriores trailers fue reemplazado por una chica, pero aun no sabemos si es un personaje o simplemente una anunciadora mas, nuevo personaje para KOF, Sylvie Paula Paula se une al roster de KOF XIV, señores asustense o emocionense, depende de cada uno, el leak se esta cumpliendo aun mas, ella es parte del palace one team o ahora conocido como official team, asi que desde ahora llamaremos al palace one official team, como estoy seguro de esto? gracias a un ultimo leak que salio, el cual la situa en ese equipo, este leak lo analizare en un proximo video, asi que no se preocupen por eso, mientras tanto les hago conocer que este leak ya predijo que Sylvie estaria en el juego, y ademas en los anteriores leaks tambien se mencionaba a este personaje, ya que si recuerdan, decia que habia una personaje femenina con un elemento electrico, y precisamente Sylvie ataca con ataques eléctricos, ademas como curiosidad, Sylvie podria estar basada en Kiari Pamyu Pamyu, la cual es una modelo blogger y cantante japonesa, nacida en tokio, muy bien ahora les mostrare las coincidencias de la imagen del leak, con la confirmada Sylvie, ojos azules, cabello rubio, collar de perlas, escote muy similar, y por ultimo, moño purpura en la cabeza, los que hicieron este leak, no es dar una imagen oficial de los personajes, sino que los dibujaron o crearon ellos mismos, para dar a entender como lucirian estos personajes, no les muestro la imagen completa del leak, para no spoilearlos, pero proximamente subire un video de ello, explicando detalladamente todo, asi que esperenlo si quieren saber mas, ademas de Sylvie, se muestra un nuevo escenario, en el que estan varias personas detras con mascaras, este podria ser el escenario del oficial team, en donde estaria Sylvie, ya que como bien saben, hay una enmascarada en su equipo según el leak, todos los personajes confirmados anteriormente, solo sufrieron ligeros cambios graficos, Vice, regresa como un nuevo personaje en KOF XIV, así es, Vice vuelve de la muerte, no se como, espero que lo expliquen, a formar parte del Yagami Team nuevamente, por lo que mature está al caer, algunos dicen que se debe a la joya que ahora lleva ella y llevará mature proximamente en su cuello, ya que esta joya les permitira seguir vivas, o al menos revivir, veremos que es lo que explica SNK respecto a esto, y ver porque Vice y mature regresan nuevamente, tambien puede ser que regresen como fantasmas tal y como ocurrio en el KOF XIII, tiene un nuevo traje similar al anterior, pero esta vez mas escotado y con la joya ya mencionada antes, su seiyuu o actriz de voz, sigue siendo la misma. Andy y Terry estan en un nuevo escenario, el cual es muy similar a los escenarios de Fatal Fury Team Stage en KOF 96 y el Rick Strode del Fatal Fury Real Boat. Kim es confirmado como un nuevo personaje, el karateka favorito de muchos vuelve, mantiene el traje original de su dojo y al parecer tambien su seiyuu o actor de voz original, esta vez formaria un nuevo equipo con 2 personajes nuevos, segun el league, me detengo con Kyo un momento, ya que es el unico personaje de los confirmados anteriormente que sufrieron un cambio mas notorio, los cambios mas notorios son los siguientes, el tono de piel, y el grosor de los labios, siguen probando con Kyo hasta intentar dar con el mejor, pero yo opino que el problema esta en el pelo, pero bueno ya veremos al Kyo final en el ultimo trailer, y asi termina este octavo teaser trailer del KOF 14, 3 nuevos personajes se unen al roster, Vice le agregaremos al Yagami Team, Kim al Kim Team obviamente, y Sylvie la nueva personaje seria parte del oficial team por las razones ya explicadas, asi quedaria el roster hasta el momento, 23 personajes ya fueron confirmados, aun faltan 27 miren la cantidad, seguramente en abril tendremos el noveno teaser trailer, espero equivocarme otra vez y que venga mas rapido tambien, ya que en el anterior dije que el octavo vendria en abril, pero vino rapido esta vez, ya que hasta el momento los teaser trailers salian uno por mes, ahora esto se rompio, y hablando de romperse, el leak hasta el momento no tiene señal de eso, todo se va confirmando poco a poco y su porcentaje de ser real crece en cada trailer, muy bien finalizando el video los invito a contestar las preguntas que aparecen en pantalla, empecemos! 1- te agrado la inclusión de Sylvie, Kim y Vice? cual te gusto mas? 2- que opinas sobre los graficos del juego? deben mejorar mas? 3- te gustaria que subiera mi reaccion para los proximos teaser trailers de KOF? junto con el analisis? espero tu respuesta en la caja de comentarios, si el video te gusto por favor dale pulgar arriba, suscribete si quieres seguir viendo mas de mis videos, sígueme en facebook para enterarte sobre las novedades del canal, sígueme en twitter para participar en las encuestas del canal, los links de todo esto los encontraras en la descripción, se despide su amigo Javi Wario, hasta la proxima!